Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del Oppo Find X5 Pro, del Samsung Galaxy S22 Ultra y del iPhone 13 Pro Max. Lo cierto es que esto es un vídeo que son tres vídeos. Voy a comparar estos tres dispositivos y los voy a comparar en fotografía con las cámaras principales, los voy a comparar en vídeo y también los voy a comparar en la cámara delantera, porque cada uno de esos dispositivos es mejor que los otros en esos puntos. Estos tres vídeos vienen a demostrar que hoy en día es muy difícil decir que el Oppo Find X5 Pro tiene las mejores cámaras, que el iPhone 13 Pro hace las mejores fotos o que el Samsung Galaxy S22 Ultra es el mejor por una razón, sino que cada uno tiene pequeños detalles e incluso dentro de estos apartados cada uno va a tener pequeñas diferencias o quizás en una situación concreta es posible que si yo os digo la mejor cámara delantera es del Samsung Galaxy S22 Ultra, quizás en una foto concreta el Oppo Find X5 Pro hace una mejor foto o si os digo que tiene mejor vídeo el iPhone 13 Pro Max es posible que en una situación muy muy concreta el Oppo Find X5 Pro tenga un vídeo mejor. Bueno, son esos pequeños detalles, esas pequeñas diferencias, pero este vídeo se va a dividir en esas tres partes, os las dejaré todas por abajo cuando estén todos los vídeos publicados, os dejaré diferentes tarjetas por aquí arriba para que le echéis un vistazo y ahora no me entretengo más y vamos ya con cada uno de los vídeos. Bueno, ya habéis visto la intro y ahora vamos a hablar en sí de en este vídeo del apartado del vídeo. No me gusta repetir las dos palabras, pero es que esto es un vídeo y vamos a hablar del vídeo, entonces tenemos que hablar del vídeo y en este caso vamos a el dispositivo que es mejor de los tres en este apartado concreto es el iPhone. Os he hablado de la cámara delantera donde os digo que el S22 Ultra es mejor, os he hablado del apartado de foto donde de manera global el Oppo Find X5 Pro en las situaciones difíciles saca un paso más que a los otros los dispositivos y aquí os estoy hablando del vídeo. Os voy a dejar todos los vídeos en la caja de descripción, como ya os he dicho, así que vamos directamente a hablar del vídeo. ¿Y por qué os digo que el iPhone es mejor cuando hablamos del vídeo? Bueno, pues lo digo por diferentes razones y por una serie de detalles. Lo primero, que quede una cosa muy clara, el iPhone es mejor en la mayor parte de situaciones, el iPhone es mejor para la mayor tipo de vídeo que vamos a hacer la mayoría, pero hay que reconocer que el Oppo es mejor en algún tipo de vídeo concreto y hay que reconocer que el Samsung es mejor en algún tipo de vídeo concreto. Quería que lo supierais porque sí que es cierto que, por lo general, a mí me gusta mucho más el look y si miramos los vídeos a 4K en una pantalla grande como tengo yo aquí, las diferencias se aprecian más que los tres vídeos que vais a ver vosotros en vertical. Sobre todo, ese es un punto, un poco el punto diferencial. Vamos a empezar primero con la cámara principal y aquí hay una cosa muy a tener en cuenta y es que el Oppo hace un recorte un poco más agresivo que los demás y estabiliza mejor. Tenemos un recorte digital un poquito más agresivo, perdemos un poco más de ángulo de visión, utiliza una parte del sensor más pequeña y hace una estabilización mejor. Esto que conlleva también que tenemos un poco más de ruido porque se ve un poco más, porque los píxeles son un poco más grandes y también conlleva que creo que tenemos el peor rango dinámico de los tres. En el apartado del vídeo, si hablamos de la cámara principal y hablamos un poco de la calidad global, estaría el iPhone 13 Pro, estaría el Samsung Galaxy S22 Ultra y el Oppo Find X5 Pro muy cerquita los dos. La diferencia es que el Samsung creo que controla un poquito mejor el rango dinámico y creo que a veces tiene un poco más de nivel de detalle y por otro lado el Oppo tiene una estabilización mucho mejor. También hay algo a tener en cuenta y que cada vez es más importante porque grabamos vídeo en situaciones más diferentes y más diversas. Pero ese 4K a 60 fotogramas por segundo que tiene en este caso el iPhone con la cámara principal, creo que es el mejor vídeo que hemos visto en ningún smartphone nunca. Creo que ahí no hay nada que discutir y que no podemos discutir nada. O sea, hay muchas cosas que nos pueden no gustar de cualquier dispositivo, pero el vídeo del iPhone está un pasito por delante y eso creo que ahí no tenemos nada que decir. Cuando pasamos a la cámara gran angular las cosas se igualan y se igualan porque lo que es el gran angular del Oppo es un poquito mejor que el gran angular de cualquiera de los otros dos dispositivos. Es más grande, tiene más... bueno, más luminosidad no, pero es más grande. Entonces, bueno, sí que es cierto que se nota que en algunos casos saca un poquito más. ¿Cuál es el tema aquí? Volvemos un poco a lo mismo. Hemos visto un peor rango dinámico en el Oppo que respecto al iPhone y esto es todo por la capacidad que tiene de procesar tanto el procesador del iPhone como un poco la inteligencia artificial, como todos los algoritmos que tenemos de imagen para grabar vídeo. Ahí el iPhone está un paso por delante y se mantiene un paso por delante. El Oppo vuelve a hacer lo mismo. Hace un poco más de recorte, estabiliza muy bien, mejor que los otros, pero lo cierto es que las diferencias aquí son menores. El que peor estabiliza es el Samsung y creo que de los tres, en este caso, el peor vídeo es el de Samsung. Aquí se haría iPhone, Oppo y quizás por aquí podríamos decir el Samsung para que tengáis un poco una referencia. Después pasaríamos a hablar del siguiente vídeo que en este caso es el Zoom y el 3 aumentos. Para mí tengo que decir que sigo pensando que el del iPhone es un poco mejor que el del Samsung. Un poco mejor, muy, muy poco mejor que el del Samsung y sí que el Oppo está por detrás. Tiene un peor sensor y sobre todo lo que tiene son solo dos aumentos frente a tres. Entonces a mí ahí no me gusta cuando le das un poco más a hacer recorte digital. Creo que ahí está el iPhone un pasito por encima de... Bueno, estaría igualado casi con el Samsung y estaría un paso por encima del Oppo. Si nos vamos más allá, ese vídeo que permite que llegue hasta nueve aumentos en el caso del iPhone, llega hasta quince aumentos en el caso del Oppo y llega hasta veinte aumentos en el caso del Samsung, aquí no hay duda. El Samsung es infinitamente mejor, en diez aumentos los barre a los dos, así que bueno, aquí no hay ningún tipo de duda. Vamos a pasar ahora al vídeo de la cámara delantera y como ya se hizo un vídeo específico de la cámara delantera, así que os lo dejo por aquí, aquí no hay duda. Para mí el mejor dispositivo es el Samsung, ¿vale? O sea, sí que es cierto que quizás es el único punto de todos donde hay un elemento muy claro, un apartado muy grande donde claramente es mejor otro dispositivo respecto al iPhone 13 Pro. Aun así, dicho todo esto, es cierto que en situaciones normales, como por ejemplo podría ser esta, si te quieres grabar con la cámara delantera, se va a ver mejor el iPhone que el S22 Ultra. Ahora, salvo fuera hoy que hace sol y no hay ningún tipo de duda, el S22 Ultra arrasa al iPhone, ¿vale? O sea, que lo tengáis muy claro. Aquí el Oppo para mí se quedaría completamente descolgado, no tendría sentido hablar del Oppo porque no graba 4K. Muchos me podéis decir, ¿para qué quieres 4K? Es un dispositivo de gama premium de 1.300 euros. Si yo lo compro y profesionalmente me dedico a algo relacionado con la comunicación, necesito que la cámara delantera grabe en 4K. Necesito que la cámara delantera tenga resolución y necesito tener la opción de, si un día tengo que hacer un streaming con la cámara delantera, tener la opción de usar el 4K o de grabar el 4K con la cámara delantera y subirlo directamente a internet. Y por ahí, en este caso, no voy a pasar. Estamos hablando de dispositivos que son muy caros y que mucha gente, como yo mismo, los utiliza como herramientas de trabajo. Así que el 4K, en este caso a 60 fotones por segundo, sería obligatorio en cualquier cámara de este rango de precios y aquí sí que no admito ningún tipo de discusión. Lo siento, no suelo ser tan categórico, no suelo no admitir muchas veces vuestros comentarios, pero en este caso no puedo admitir que un dispositivo de 1.300 euros no grabe vídeo en 4K con la cámara delantera. Es completamente inadmisible. Ahora vamos a hablar de los otros apartados, de esos pequeños extras, de esos pequeños añadidos. Y es cierto que el Oppo no tiene muchos, tiene alguno, pero no es precisamente un dispositivo que destaque por ofrecer un vídeo increíble. Tenemos el vídeo nocturno, que os hablaré después, específicamente el vídeo nocturno, pero no destaca, no es algo que digas tú, qué pasada. No, no destaca, ese no es su punto fuerte. En el caso del iPhone tenemos el modo cine y tenemos también el Apple ProRes. El Apple ProRes está muy bien, pero es un pequeño detalle, un pequeño añadido que muchos usuarios no vais a usar o creo que prácticamente nadie va a necesitar. Después tenemos el modo cine, que está muy bien, que es muy chulo, que las escenas que se veían en la presentación eran increíbles, pero a mí personalmente no me gusta. Y el recorte que hace a veces en situaciones difíciles es malo y sobre todo tiene un rango dinámico más cortito. Y después, cuando vamos en este caso al Samsung, para mí a nivel de dar pequeños añadidos es mejor. Tenemos modo Pro donde podemos seleccionar todo, tenemos un mejor modo retrato a nivel de recorte, aunque sí que es peor a nivel de profundidad de campo, que no marca... O sea, esto está enfocado y esto estaría 100% desenfocado. No habría diferentes tonos de enfoque. Y ahí sí que es cierto que el iPhone lo hace un poco mejor. Entonces, las diferencias son muy grandes. No, existen, sí. ¿Son increíblemente favorables a cualquiera de los tres en este apartado? No, el único que creo que está desfasado en este caso es el Oppo. Y ahora vamos a hablar del vídeo nocturno como tal, ¿no? Y los tres dispositivos tienen un modo específico de noche y cada uno lo hace un poco como quiere. Lo cierto es que cuando hablamos de la cámara principal creo que no hay muchas diferencias, pero el iPhone es un poco mejor. Mantiene un poquito mejor rimel de detalle, creo que tiene un mejor de rango dinámico, mantiene una mejor estabilización que los otros dos, porque ya no es tanto una estabilización digital pese a que haga menos fotogramas por segundo, sino que también hay una mejor estabilización óptica, que también esto se nota. Y en los otros dos dispositivos tenemos un modo noche que lo que hace es, en todos los dispositivos tenemos un modo noche que lo que hace es bajar los fotogramas por segundo. Y en el caso del Oppo, además, es un modo noche que tú puedes activar específicamente que te elimina, bueno, te hace un filtro de limpieza de ruido, te sube un poquito el ISO y que en algunos casos perdemos un poco de nivel de detalle, pero tengo que decir que en general funciona bastante bien. Cuando pasamos a la cámara delantera, aquí las cosas igualan, prácticamente los tres dispositivos funcionan igual y el Oppo al tener una peor resolución, una menor resolución, es capaz de sacar un poquito más de luz. Aún así, creo que cualquiera de los otros dos dispositivos solo por detalle está por delante de lo que ofrece el Oppo. Y el gran punto, donde antes os decía que el Oppo es algo mejor que los otros dos dispositivos en vídeo, es en el vídeo de la cámara gran angular. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en el apartado de foto ya dijimos que donde hay más diferencias entre todos los dispositivos y por eso digo que el Oppo es mucho mejor es en el gran angular y además donde hay poca luz, pues si eso lo pasamos a vídeo, aunque las diferencias sean menores, sigue estando el Oppo por delante. Y cuando tenemos muy muy poca luz, el Oppo funciona mejor en el gran angular y sobre todo también funciona mejor cuando activamos el modo noche. Creo que está mejor implementado el modo noche del Oppo que el de Samsung y que el de Samsung y que el del iPhone porque el de Oppo mantiene un número de fotogramas estable, procesa la imagen, la limpia e intenta a través de una serie de algoritmos hacer una imagen más limpia con un nivel de detalle aceptable. Los otros dos modifican la tasa de fotogramas por segundo y cuando no tienen fotogramas por segundo te ofrecen una tasa inferior a la que muchas veces queremos grabar, que te permite. Entonces es un poco extraño a nivel personal pues encontrarte con un vídeo de 34,8 fotogramas por segundo pues sinceramente tengo que reconocer que es un poco raro. Si necesitas bajarlo lo dejas a 25, a 30 o a 24, el que quieras, pero no pongas 34,83 fotogramas por segundo porque es la cosa más rara que hemos visto nunca. Así que para mí eso es un pequeño detalle y el gran angular se nota más porque necesitas siempre más luz, sobre todo los otros dos dispositivos por tener sensores mucho más pequeños. Así que vamos a hacer un resumen. Bueno, y a todo esto que también es cierto que es importante y siempre hay mucha gente que lo comenta, que hay gente que le importa mucho y gente que no le importa nada, pero es cierto que es un pequeño detalle y un pequeño añadido y es que la integración que tiene el iPhone a nivel de vídeo con otras aplicaciones, ya sea videollamadas, ya sea aplicaciones de mensajería, ya sea aplicaciones de redes sociales como subir un vídeo directamente a TikTok, a Instagram, a Twitter, lo que sea, es infinitamente mejor. Mantenemos mejor nivel de detalle, mantenemos algunas de las funciones propias como el modo cine y tenemos sobre todo también un mejor rango dinámico y una menor compresión a la hora de subir las fotografías. En el caso de Instagram o el caso de TikTok, los filtros se integran mucho mejor y se ven además también bastante mejor. Bastantes cosas dentro de un pack, así que como resumen para que os quede un poquito claro, vamos a hablar. El iPhone 13 Pro, el Pro Max, tiene mejor vídeo en la cámara principal, tiene mejor estabilización, creo que el look es un poquito mejor, el tele quizás sea un paso por delante de los demás, el gran angular, creo que en global también graba un poco mejor. Después por otro lado, si hablamos de la cámara delantera y del zoom, el S22 Ultra es un poco mejor y después también, si hablamos en este caso de las estaciones de muy muy poca luz, creo que lo apostaría un paso por delante, un paso muy 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 pequeño por delante de la cámara principal y un paso lo suficientemente importante en el gran angular. Después, cada uno se tiene que adaptar un poco a las funciones que tiene cada uno de los dispositivos y en especial la integración con redes sociales es mucho mejor en el iPhone. Así que este ha sido un poco el resumen global de este vídeo, os dejo por aquí estos dos otros vídeos, el de la cámara delantera y también el de foto, donde uno es mejor el S22 Ultra y el otro es el Oppo Find X5 Pro. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.